¿Dónde se ha cambiado? Siempre tiene que ap dictionarse emoji no hay que afrontar mi amor los días muy bien hoy muy tarde es y mi amor y mi mamá y papá mi mamá y papá y mi papá y aquí aquí tenemos La tarjeta de�ir tiene chav, acá está el alo cojo y estamos hermoso es alo. porque si hay que comer unas 9 horas de diario durante el pasado, el alo cojo para comer y arrivedo. La tarjeta de la pereza y se preparó la pala también, y vamos a comer la morena. Y en una semana salida de nuestro freshmen. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Good morning! ¡No, no, no! y 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